Ahora sí vamos a cambiar de tema, si te parece, vamos a trasladarnos a www.diario21.tv para referirnos a otra noticia, ¿no? Exactamente, y esta es una buena noticia, Nati, porque, bueno, a medida que van pasando los días se van confirmando nuevos casos aquí en la ciudad de Resistencia, pero el niño de 4 años, ¿te acordás que fue uno de los primeros infectados aquí en la provincia? Y había sido el niño más joven en toda Sudamérica de haberse contagiado del coronavirus. Bueno, fue dado de alta en las últimas horas, una muy buena noticia en medio de tantas tristes y preocupantes es que la provincia del Chaco confirmó de manera oficial la recuperación de 3 pacientes que habían sido diagnosticados con coronavirus. En este grupo se encuentra este niño de tan solo 4 años que había contraído la enfermedad al tener contacto con la primera línea de contagio. Según había explicado la madre del niño a diario21.tv, que la madre es la becaria de la UNA, esa paciente cero, ¿no?, la famosa paciente cero que había llegado desde España, que llegó semanas atrás justamente y fue diagnosticada con coronavirus. Es la actual pareja del padre del menor, y también el tercer caso confirmado en Resistencia. El mismo habría estado en contacto con la mujer el mismo fin de semana que ella había regresado de Europa. El pequeño, que siempre estuvo en buenas condiciones de salud, realizaba la cuarentena junto a su familia en su casa. Su hermanito había dado negativo, al igual que su madre biológica. Y en los últimos días, el virus cumplió su ciclo y desapareció según los últimos análisis que le hicieron a este niño. Esto fue confirmado por su propia madre a diario21.tv. Para la gloria de Dios y la honra, dio por segunda vez negativo el COVID-19. Para mi hermoso bebé, gracias a Dios ya está curado, dijo la madre del pequeño, emocionada justamente con la noticia, y es uno de los primeros tres pacientes aquí en la provincia del Chaco que ha sido dado de alta por este coronavirus. Así es, una excelente noticia, Marco. Así que todos los que quieran saber más información acerca de este tema, www.diario21.tv. Así que todos los que quieran saber más información acerca de este tema,